Nuestro mayor temor no es fracasar, o que nuestros esfuerzos no sean suficientes. Nuestro mayor temor es sobresalir más de lo que imaginamos. Es nuestra propia luz, nuestro brillo interior lo que nos detiene. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, apuesto o talentosa? De hecho, ¿quién eres para no serlo? No hay grandeza en hacerte menos para que otras personas no se sientan inseguras. Nuestro destino es brillar. Y no solo algunos, sino todos. Cuando prendes tu luz interior, inconscientemente iluminarás y darás permiso a otros para hacer lo mismo. Porque cuando nos liberamos de nuestros propios temores, también liberamos a los que nos rodean. Nuestro destino es brillante.